Nosotros estamos haciendo acá el primer respondedor frente a un accidente de tránsito. Tenemos tres mesas, cada una se va a hacer algo diferente. Entonces, acá tenemos una folletería que especifica. La primera mesa que está nuestra es proteger. Entonces le enseñamos a la persona que se encuentra frente a un accidente de tránsito qué debe hacer para proteger el accidente, para protegerlo, para protegerse y no convertirse en un nuevo inicio. Entonces nosotros les explicamos las medidas que debe tomar. Las primeras medidas que debe tomar, entre ellas son señalizados. Primero, cuidar en no convertirse en una víctima, en ponerse expuesta al tránsito. Después enseñamos cómo señalizar dónde se colocan las balizas. Si la persona viene en un vehículo, debe estacionar el vehículo a 15 metros, señalizar con balizas al principio del accidente, a los 15 metros, y después poner balizas a 50 metros de cada lado del auto sin estrago. En caso de que se esté en ruta, esa baliza debe ser visible a 100 metros. En caso de ciudad no, porque sería muy larga la distancia. Y después lo que debe hacer la persona, proteger los testigos, cierran el vehículo con esas personas, debe tratar de que estén fuera de la ruta o de la calle, sacar a las personas, todas las personas que vienen a mirar, tratar de despejar todo para proteger la escena. Después se va a encontrar con dos mesas más, en las cuales me van a asesorar sobre cómo llamar para dar la emergencia del accidente, y en la última mesa qué se debe hacer para socorrer a las víctimas. Nosotros en esta mesa hacemos lo que es la señalización y la protección. Algunos testigos, como el accidentado. Bien, ¿de qué se trata eso? ¿Cómo? La señalización y la protección, ¿qué recomendaciones damos? Las recomendaciones que damos es que la persona se ponga un chaleco, la persona que va a ayudar a... ¿Le mostramos el chaleco? ¿Cómo no? Todos los elementos que vienen en el maletín de seguridad. Estas cosas las encontramos en el maletín y todo vehículo debe tener, que son las balizas, que son... Esta es la cajita, esta es la baliza, que debe tener todo el vehículo, y un maletín de primeros auxilios. En el maletín de primeros auxilios usted se va a encontrar con estos chalecos. Estos chalecos son los que nosotros frente a un accidente de tránsito, ante todo, para prevenir ser una nueva víctima, tenemos que colocarnos y empezar a ayudar. Y después ya le dije que las medidas son colocar una baliza, que es el accidente, también podemos hacer otras cosas como si nosotros accedemos al vehículo, estar apagando, para evitar que sigas encendido y tratar de hablar con la persona que está haciendo. Se coloca la baliza, se coloca primero. La otra baliza, si venimos en un vehículo, el otro vehículo debe estacionar a 15 metros. Ahí se coloca otra baliza, o otra señalización, pueden ser colos también, según el vehículo en donde se venga o en lo que se ponga en el momento. Está bueno que se señalice también a 50 metros a cada lado del vehículo siniestrado. Y como le dije anteriormente, si estamos en una ruta, esa señalización debe estar visible a 100 metros. ¿Por qué? Porque la velocidad de la ruta es mayor que la ciudad. Entonces debe estar señalizado de manera que sea visible, que no se encuentre con ninguna curva, porque si señalizamos y subimos en una curva, no se va a ver la baliza y cuando venga el vehículo se va a encontrar con la señalización detrás de un accidente. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es colocarnos el chaleco, colocar las balizas y tratar de no convertirnos en una víctima más para poder socorrer y que el accidente no sea mayor. Perfecto.